La máxima distinción honorífica de la Universidad de Concepción fue otorgada al doctor Carlos Brun, docente del Departamento de Análisis Instrumental de la Facultad de Farmacia, quien recibió de manos del propio rector la medalla que lo identifica como profesor emérito de la Casa de Estudios. Siento una profunda emoción porque hago mi recuerdo hacia atrás. Son 42 años como académico de la universidad, pero también mi periodo estudiantil. Por su parte, el rector del campus universitario penquista destacó la amplia labor investigativa del reconocido químico que entre otros logros inició el magíster en Ciencias y Tecnología Analítica, que imparte la universidad, único en el país. Ha participado en investigación, un profesor con publicaciones, en la creación de un doctorado en su facultad y por lo tanto es una distinción que ha acordado el Consejo Académico por unanimidad. Brillante manera de finalizar una vida académica en la Universidad de Concepción, sobre todo el que impulsionó en todos los aspectos que un verdadero académico debe hacer, que es la dedicación a su alumno a la docencia. Estuvieron en la actividad miembros de la Academia de Profesores Eméritos, además de familiares y amigos, quienes orgullosos participaron de la tradicional ceremonia La Casa del Arte. Estuvieron en la actividad miembros de la Universidad de Concepción,